Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor bendiga a su pueblo, que el Señor bendiga a los hermanos, que el Señor bendiga a todo aquel que en esta hora se disponga a escuchar el devocional del día de hoy. Damos gracias al Señor por esa oportunidad bendita que tenemos de promulgar, de proclamar la santa, bendita y gloriosa palabra del Señor. Amén. Aleluya. Para aquellas personas que no me conocen, mi nombre es Héctor A. Muñoz, pastor de la iglesia evangélica pentecostal. Palabra de fe y amor, una iglesia de evangelio completo, fuente de fe, redención y paz. Aleluya. Ah, estamos situados en la ciudad de Bastrop en Texas, USA. Así es de que si usted quiere comunicarse con nosotros puede llamarnos al 956-453-0667. Y si no, pues este, tenemos una página en Facebook donde puede encontrarnos como Héctor A. Muñoz. Y ahí va a encontrar usted cada particular día palabra de fe, palabra de amor, palabra de aliento, palabra de sabiduría, palabra de Dios que le va a ayudar a pasar su día bien. Amén. Y si no, también puede llamarnos o dejarnos un mensaje en un correo en H. A. Muñoz, H. A. Muñoz, arroba, yahoo.com. Así es de que sea la primera vez que nos está viendo, póngale un like, si es que le gusta. Y luego, si quiere escucharnos todos los días, allá abajo hay una campanita para que le haga tan, tan, tan. O sea, póngale un clic y estará recibiendo nuestras notificaciones cada particular día. Amén. Diciendo todo esto, entonces vamos a entrar de lleno porque veníamos hablando en el Evangelio según San Marcos. Capítulo número 2. Y hoy vamos a hablar acerca de un pasaje que es verdaderamente muy importante, muy interesante. Parece que no dijera nada, parece que no nos dejara ninguna enseñanza, pero es uno, un, 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 un parteaguas. Una porción parteaguas, podremos decirlo, porque de ahí se bifurcó ciertas decisiones, ciertas determinaciones que fueron tomadas. Y venimos viendo desde, eh, eh, anteriormente, ¿no? Cuando le hicieron al Señor la pregunta del ayuno y Él les contestó que no iban a ayunar mientras estaba el novio o el esposo. Pero cuando se los quitaran, sí, lo que estaba hablando era acerca de su partida y que hasta entonces ellos sí iban a ayunar porque ya, eh, y no iban a tener al esposo. Pero, eh, luego el Señor en el capítulo número 2, verso 23, acontece algo. Dice, los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Bueno, pues, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Oiga, entonces, ponga atención a lo que vamos a decir y se va a dar cuenta que sí tenemos muchísimo que ver en esto el día de hoy precisamente. En el versículo 23 dice, aconteció, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces, ellos ya traían problemas desde allá cuando él sanó allá en la sinagoga, aquel endemoniado lo liberó y luego cuando sanó a la suegra de Pedro y luego cuando le sana un paralítico, sana un leproso. Y entonces, desde ahí ya los fariseos venían observando toda su trayectoria. Y así es de que él vino para cumplir la ley prácticamente, pero aquí encontramos que él estaba dando su interpretación al respecto y reveló que él era el señor del día de reposo. O sea, que lo más importante era hacer el bien. El verso número 23, este, dice, aconteció que al pasar por los sembrados el día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. La semilla sembrada en aquellos campos, en aquel entonces, pudo haber sido cebada o pudo haber sido trigo. Así es de que los discípulos estaban arrancando, iban caminando y lo que hacían era arrancar la espiga, quitarle la cascarita de encima y se iban comiendo la cebada o se iban comiendo el trigo, saber desde dónde venían caminando. Traían hambre, era día de reposo, posiblemente ninguno vendía comida en ese día y algunos hasta ni hacían comida, como hasta el día de hoy. Hay personas que guardan el sábado y no cocinan el día sábado, pero se iban a comer a un restaurante. Así es de que, yo los he visto, conozco amigos, así es de que el punto está en que los discípulos estaban arrancando el grano, comiéndoselo y esto fue interpretado por los fariseos en una manera equivocada. En realidad los fariseos andaban jugando a policías y ladrones, ellos andaban haciéndole al detective, andaban vigilando todos los pasos de nuestro Señor Jesucristo, andaban vigilando todo lo que hacían los apóstoles y posible hasta llevaban una lista para que no se les olvidara las cosas que estaban viendo, observando que ellos estaban haciendo. Así es de que ellos vieron inmediatamente que estaban cortando las espigas y se presentaron delante de ellos y le reclamaron, le dijeron que por qué ellos andaban cortando las semillas, por qué ellos estaban haciendo. Miren, es algo terrible, porque en realidad para ellos el día de reposo se volvió una situación, una carga muy difícil para el pueblo. Ellos impusieron esa carga, porque el Señor ya vimos en días pasados, en antier o ayer, creo que vimos que de ellos de 10 mandamientos hicieron 613 mandamientos. A ellos les encantaba inventar cosas y se volvieron legalistas hasta debajo de la lengua, legalistas totalmente. Porque si nosotros vemos lo que dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomios, en el libro de Deuteronomios capítulo número 23, vamos a leer el versículo 24, dice Cuando entres en la viña de tu prójimo y esto lo dijo Dios, esto lo dijo Jehová, el señor de los ejércitos, le dio este este reglamento. Aquí estaba hablando precisamente, le habló al pueblo y le habló al caudillo diciéndole, cuando entres en la viña de tu prójimo, Entonces podrás comer las uvas que desees hasta saciarte, o sea, hasta que ya no te quepan si quieres, puedes comerte todo lo que quieras. Pero no podrás, no pondrás ninguna en tu cesto, en tu canasta, en lo que lleves, en tu morral si quieres, no puedes poner absolutamente nada. O sea, cómete todo lo que quieres y ya cuando estás lleno te vas y no te llevas ni una, dice. Y no pondrás ninguna, ninguna quiere decir ninguna, ni una, no te puedes llevar ninguna uva, pero puedes comerte todas las que quieras. Y luego en el verso 25 dice, cuando entres en la miez, la miez de tu prójimo y la miez es, pues, el campo de cebada o el campo de trigo, Entonces podrás arrancar espigas con tu mano, con tu mano, pero no meterás la hoz a la miez del prójimo. O sea, este fue el mandamiento y ahora ellos estaban diciendo que si tú coges una espiga y luego le empiezas a hacer así, le quitas todas las cascaritas y luego te queda el puro grano. No, ya, ese ya es un trabajo, ya es un trabajo porque estás haciendo una cosecha, porque estás, este, sacando el trigo del cascajo. ¿No te parece una exageración? Es más, fíjate, a mí me sacó de, como dicen comúnmente, me sacó de onda porque, este, ellos tenían este mandamiento. Si tú tiras una escupida en la roca, pues, no hay problema, ¿verdad? Si cae una piedra, tú puedes escupir una piedra, pues, la escupida se va a evaporar con el sol, no hay problema. Ahora, si tú escupes en la tierra, entonces la saliva se va a mezclar con la tierra y se va a convertir en una algamasa, o sea, en una clase de cemento algamasa. Y, ahora ya estás trabajando porque estás haciendo mezcla. Me da risa, de verdad, perdón, pero me da risa. Porque, ¿cómo va a ser eso? ¿Hasta dónde llegaron ellos? Y la verdad era que la intención era que lo que querían con todos los mandamientos y todo lo que estaban ellos inventando y todas las cosas que hacían, era para ir sepultando con cada particular este nuevo mandamiento, con cada particular nueva situación que se inventaban. Se la estaban hinchando encima la palabra de Dios y estaban sepultando la palabra de Dios porque ellos lo que les interesaba es darle a conocer al pueblo. Lo que ellos pensaban como, pues, digamos, los superiores de la ley, los fariseos, como los que tenían el mayor entendimiento y eran los que manejaban las cosas religiosas y eran los que tenían el poder para enseñar y eso era el orgullo religioso que ellos tenían. Y ahora estaban enseñando doctrinas de hombres, dice la escritura, así es de que ahí está claramente el señor les está diciendo, no, cómete todo lo que quieras, pero no le metas la voz y ellos no le están metiéndola o están cortando una que otra espiguita para comer. Pero el problema es que ellos se acercaron y en realidad los discípulos estaban cumpliendo la ley. Si hubieran utilizado una voz, entonces habrían estado cosechando, pero los fariseos habían aplicado su propia interpretación y este hecho lo habían catalogado como una tremenda violación de la ley. Veamos lo que dice el versículo 24 y 25. Entonces los fariseos decían, mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Y él les dijo, nunca habéis leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y sus compañeros. Fíjate que el señor siempre tenía una manera de contestarle que los dejaba fríos porque ellos no sabían qué decir después. Primero trataban de acusarle y una de las razones era que lo que ellos querían era que él hablara para ver en qué palabra lo podían cazar para acusarle. Llevaban una bitácora de todo lo que hacían, de lo que hacían los los apóstoles y él. Así es de que esto fue algo tremendo porque él no se puso a discutir el problema con ellos, sino simplemente este. Les dijo, ellos no están violando el día de reposo y les mencionó el caso de la vida del 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 rey David. Inmediatamente les contestó con este tremendo el rey David, el rey de los de 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 aquel entonces de ellos. Ya ya había muerto David en ese entonces, no, pero para ellos era el rey David todavía. Y este era un incidente que pasó en la vida de David cuando andaba huyendo y andaba en una guerra tremenda. Este no habían suministros, se estaban muriendo de hambre y él llegó a la casa sacerdotal a donde estaba el el profeta aviatar. Vamos a leerlo. Hoy se dice cómo entró en la casa de Dios en tiempos de aviatar David. David, el sumo sacerdote y comió los panes consagrados que no es lícito a nadie comer, sino a los sacerdotes y dio también a los que estaban con él. Y él les decía. Oiga bien, y esto sí quiero decirlo claro y despacio. El día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el hijo del hombre es señor aún del día de reposo. Ah, qué tremendo, porque no entendieron lo que les estaba diciendo. Cuando David llegó y se presentó allá delante del sacerdote, le explicó lo que estaba pasando, que se estaban muriendo. David no era un hombre común y corriente. David era el ungido de Dios. Por lo tanto, el sacerdote lo entendió inmediatamente, sabía quién era David. Los panes de la proposición se lo podían comer únicamente ellos, los sacerdotes. Pero agarró todo el pan y se lo dio a David. Y David se lo dio a sus hombres, que tampoco eran sacerdotes. Así es de que los sacerdotes no interfirieron en esa situación porque sabía que David era un hombre de Dios, que le estaba sirviendo a Dios. Y Dios no puede castigar a ninguna persona que está trabajando honesta y sinceramente a su servicio. Y estos querían que forzosamente cayera el peso de la ley sobre Jesús y sus discípulos. Pero me parece muy importante este gran principio que está aquí relacionado con el día de reposo y el significado del día de reposo. La ley había sido hecha para el ser humano y no el ser humano para el día de reposo. Nuevamente estamos aclarando. Y luego aparece otro gran principio en la declaración de que el Señor Jesús era el Señor del día de reposo. Si usted lo puede ver, dice en el verso 28, por tanto el Hijo del Hombre es aún del día de reposo. El Señor es Señor aún del día de reposo. Ok. ¿Cómo explicar esto? Por ejemplo, hay un lugar donde hay un montón de casas que se dan a retar. Y una persona que vive en una de las casas está haciendo problema. Y llega el dueño de la casa a hablar con él y le dice, ¿sabes qué? Dijo, tienes que entender que yo soy el dueño de todas estas casas y también o aún en la casa en que estás viviendo. O sea, de él son todas las casas y cuando el Señor está diciendo aún, está diciendo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor. Cuando está diciendo Señor, se está comparando con Dios. Se está comparando con Jehová, el Señor de los ejércitos. Y ellos inmediatamente entendieron que eso era una blasfemia. Y le estaba diciendo, es Señor aún del día de reposo. O sea, yo soy el Señor de todos los días de la semana. Y aún de este día, del día de reposo. ¡Wow! Esto es bastante importante, verdaderamente importante. Porque incluso para su consideración, nosotros vamos a ver que nuestro Señor no vino a romper la ley. No vino a quebrar la ley. Pero sí vino a enseñar porque él no venía a reparchar. No venía a añadir. No venía a poner nuevos reglamentos para seguir en la misma historia. Él vino para hacer cosas nuevas. Él vino para realizar algo completamente nuevo que no se había hecho jamás en los anales de la historia. Si usted registra, nadie, absolutamente nadie, fue crucificado por los pecados del mundo. Hubieron grandes pensadores. Hubieron tremendas... Ellos les llaman avatares. Pero oiga, por ejemplo, Mahoma dijo, cuando ya se estaba muriendo, dijo que él no sabía cuál era el propósito de la vida. Y si él no sabía cuál era el propósito de la vida, imagínese, sus seguidores sabían menos todavía. Y hubieron varios grandes. Por ejemplo, Buda. Buda, cuando se estaba muriendo, le dijo, busquen ustedes la verdad. Y eso está escrito. Usted lo puede buscar. Cuando les dijo, busquen ustedes la verdad, estaba diciendo prácticamente que él nunca la encontró. Pero sin embargo, hay millones que le siguen. Confucio. Confucio fue otro tremendo. Confucio dijo que en el momento que se estaba muriendo... Usted sabe que cuando esas personas se están muriendo, la gente quiere oír sus últimas palabras que va a decir antes de pasar a la otra dimensión. Y cuando él se estaba muriendo, dijo, ¿saben qué? Dijo, yo no soy el camino. Eso dijo Confucio. Yo no soy el camino. O sea, a mí no me sigan. Yo no soy el camino. Y qué maravilloso, porque aquí hay uno que sí dijo, aleluya, gloria a Dios, bendito sea su nombre. Dijo, porque yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Te estoy dando una clave. Te estoy dando una llave. Porque él es el camino, él es la puerta, él es la luz, él es el pan de vida, él es el salvador. Oh, gloria al Señor. Él es todo para nosotros. Y desde entonces lo estaba diciendo, le estaba hablando a esta gente. Él vino a hacer algo nuevo, completamente nuevo. Él fue el único que dijo que iba a ir a la cruz desde el momento en que entró. Aterrizó en el planeta tierra. Él ya sabía a qué venía. Desde muy temprana edad, él sabía que era lo que le esperaba. Y jamás renunció, jamás renegó. Y se fue a aquella cruz como cordero inmolado. Qué tremendo. Así de que estos, desde ese momento en que él les estaba diciendo que el hijo del hombre es Señor aún. Del día de reposo, ahí fue donde empezaron y apuntaron en la bitácora. Y vamos a ver próximamente en el siguiente segmento. El día de mañana con la ayuda del Señor. ¿Cómo? Le voy a dar un adelanto. En el capítulo número tres y verso número seis dice. Y salido los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. O sea, para matarle. Tomaron ya la determinación de matarle. ¿Por qué? Porque les estaba diciendo que él iba a cambiar radicalmente todas las enseñanzas que ellos estaban poniendo en las espaldas del pueblo. Pero todas las cargas que estaban poniendo para el pueblo. Y ellos no podían moverlas, pero ni con un dedo. Así es de que el día de reposo es muy importante. Y esperamos que usted también lo tome en cuenta. Lea la escritura y vea cómo el Señor es adorado, es alabado y es bendecido por todos los cristianos el día domingo. Que es el día que supuestamente resucitó el Señor. Aunque existen otras teorías. Pero creo definitivamente que nosotros no adoramos al Señor. No adoramos un día de reposo. Sino que tenemos que servir a Dios lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Y con esto lo dejo. Cuando dice el corito aquel. Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles. Yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también. Y al llegar domingo se me alegra el gozo. Y ¿sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me da la vida para vivir con Él. Que Dios les bendiga. ¡Gloria a Dios! No soy cantante. Pero que el Señor bendiga a todo su pueblo. Padre, te adoramos, te alabamos, te bendecimos. Bendice a cada particular persona que está escuchando este mensaje. Y les invitamos para que el día de mañana sintonice con nosotros en su devocional del día de hoy. Que va a estar muy interesante. ¡Hasta pronto! ¡Bendiciones! Que el Señor bendiga a todos. Bendiga a nuestro querido hermano Pastor Juan Morales. Bendiciones, hermano Andrés González. Bendiciones a nuestro hermano. Hermana Ana Morales. Bendiciones a Andrés Arreguín. Bendiciones a todos los hermanos. Que Dios me los guarde. Gracias por compartir. Que Dios los bendiga.